En Aguascalientes, los buenos somos más, porque ante cualquier obstáculo nos ayudamos. Si alguien se cae, nos tendemos la mano. Si alguien no avanza, nos impulsamos. Porque honramos nuestro escudo. Somos gente buena, gente con valores, gente que respeta y lucha codo a codo por tener una mejor sociedad. Porque juntos nos sobreponemos a cualquier adversidad. No solo por ser de Aguascalientes, sino porque somos gigantes de corazón. Aguascalientes, los buenos somos.